Como yo quiero viajar, debo ir a Cartagena Y después sin vacilar, por la tierra, por el mar Llegaré hasta Venezuela, en el cabo de la vela Llegaré, melenéco mi morena De la guaira seguiré, en noche de luna llena Si me llego a casar, que no creo de ser con una Venezolano, aunque soy un negrito Hoy tengo en amores a mí, nadie me gana Si me llego a casar, que no creo de ser con una Venezolano, aunque soy un negrito Hoy tengo en amores a mí, nadie me gana En Valencia de tristeza lloraré, si me engaña mi amorcito En Caracas muy contento viviré, si me quiera a mí solito Luego llegaría Trujillo, me dirá, te quiero en Barquisimeto Y como soy tan sencillo dejaré, de mi amor todo el secreto Y como expectante si yo dejaré, de mi amor todo el secreto Si me llevo a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores también, nadie me gana Si me llevo a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores también, nadie me gana ¡Gracias! ¡Gracias! Luego llegaría Trujillo, me dirá, te quiero en Barquisimeto Y como soy tan sencillo dejaré, de mi amor todo el secreto Y como expectante si yo dejaré, de mi amor todo el secreto Si me llevo a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores también, nadie me gana Si me llevo a casar que no creo de ser con una venezolana Aunque soy un negrito muy feo en amores también, nadie me gana